¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me muero por besarte, dormirme en tu boca Me muero por decirte que el mundo se equivoca Que se equivoca Que se equivoca Pido por tu ausencia, que me hace extrañarte Que me hace soñarte, cuando más me haces falta Pido por la mañana, que a mi lado despiertes Enredado en la cama, ay como me haces falta Que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora Que soy yo quien te anhela, los minutos y horas Me muero por besarte, dormirme en tu boca Me muero por decirte, que el mundo se equivoca Me muero por besarte, dormirme en tu boca Me muero por decirte, que el mundo se equivoca Que se equivoca Que se equivoca Me muero por besarte, dormirme en tu boca Me muero por decirte, que el mundo se equivoca Que se equivoca Que se equivoca Me muero por decirte, dormirme en tu boca Me muero por decirte, dormirme en tu boca La llama se apagó No sé, matamos la ilusión Tal vez ¿Y dónde quedo yo? En este mundo sin color Sin historias que contarte Sin saber cómo explicarte Que hoy te veo Y aunque lo intente no se me olvida Que eras tú el que no creía en las despedidas Que sigo siendo la misma loca Que entre tus almas se perdía Y a fin de cuentas no soy distinta De aquella idiota Que te quería No importa cómo fue Ni quién queríamos beber Sin sed ¿Y dónde quedo yo? En este mundo sin tubo Ignorando las señales Que me llevan a encontrarte Que hoy te veo Y aunque lo intente no se me olvida Que eras tú el que no creía en las despedidas Que sigo siendo la misma loca Que entre tus almas se perdía Que a fin de cuentas no soy distinta De aquella idiota Que te quería Que todavía espera verte sonreír Que todavía espera verse junto a ti Que hoy te veo Y aunque lo intente no se me olvida Que eres tú el que no creía en las despedidas Que sigo siendo la misma loca Que entre tus almas se perdía Y a fin de cuentas no soy distinta De aquella idiota Que te quería Y sigo siendo la misma loca Que entre tus almas se perdía Y a fin de cuentas no soy distinta De aquella idiota Que te quería De aquella rosa muerta En la calle espera Mensaje tras mensaje preparándose a volar Porque habías sido tú mi compañera Porque ya no eres nada y ahora todo está de más Si no te supe amar no fue por ti No creo en el amor y no es por mí Si no te supe ver y te perdí Si cada día que me das te haces sufrir No, no Volver a verte otra vez Con los ojitos empapados en ayer Con la dulzura de un amor que nadie ve Con la promesa de aquel último café Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Volver a verte otra vez Con un montón de sueños rotos Dejé el orgullo atrás por un instante Me preparé a estar solo una vez más Si no te supe amar no fue por ti No creo en el amor y no es por mí Si no alcanzé a entender y te perdí Si cada día que me das te haces sufrir No, no, no Volver a verte otra vez Con los ojitos empapados en ayer Con la abertura de un amor que nadie ve Con la promesa de aquel último café Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Volver a verte otra vez Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Con los ojitos empapados en ayer Con la dulzura de un amor Que nadie ve Porque nadie ve Con la promesa de aquel último café Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Volver a verte otra vez Con un montón de sueños rotos No, no, no No, 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 no No es que sea el alcohol La mejor medicina Pero ayuda a olvidar Cuando no ves la sanidad Hoy te intento contar Que todo va bien Aunque no te lo creas Aunque a estas alturas Un último esfuerzo No valga la pena Hoy los buenos recuerdos Se canpan por las escaleras Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sueño regresa Sueños de habitación De un hotel de carretera Y unas gotas de lluvia Que guardo en esta maleta Ruedan por el colchón De mi cama ya desierta Es la mejor solución Para el dolor de cabeza Hoy te intento contar Que todo va bien Aunque no te lo creas Aunque a estas alturas Un último esfuerzo No valga la pena Hoy los buenos recuerdos Se canpan por las escaleras Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa Hoy te intento contar Que todo va bien Aunque no te lo creas Aunque a estas alturas Un último esfuerzo No valga la pena Hoy los buenos recuerdos Se canpan por las escaleras Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa Y tras varios tequilas Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa Y tras varios tequilas Y tras varios tequilas Por tus bellas caricias Eres tú mi alegría Pido que no me falles Que nunca te me vayas Y que nunca te olvides Que soy yo quien te ama Que soy yo quien te espera Que soy yo quien te llora Que soy yo quien te anhela Los minutos y horas Me muero por besarte Dormirme en tu boca Me muero por decirte Que el mundo se equivoca Me muero por besarte Dormirme en tu boca Me muero por decirte Que el mundo se equivoca Que se equivoca Que se equivoca Que se equivoca Pido por tu ausencia Que me hace extrañarte Que me hace soñarte Cuando más me haces falta Pido por la mañana Que a mi lado despiertes Enredado en la cama Ay como me haces falta Que soy yo quien te espera Que soy yo quien te llora Que soy yo quien te anhela Los minutos y horas Me muero por besarte Dormirme en tu boca Me muero por decirte Que el mundo se equivoca Me muero por besarte Dormirme en tu boca Me muero por decirte Que el mundo se equivoca Que se equivoca Que se equivoca Que se equivoca Me muero por besarte Dormirme en tu boca Me muero por besarte Me muero por decirte Que el mundo se equivoca Que 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 se equivoca La llama se apagó No sé, matamos la ilusión Tal vez ¿Y dónde quedo yo? En este mundo sin color Sin historias que contarte Sin saber cómo explicarte Que hoy te veo y aunque lo intente No se me olvida Que eras tú el que no creía en las despedidas Que sigo siendo la misma loca Que entre tus manos se perdía Y a fin de cuentas no soy distinta De aquella idiota Que te quería No importa cómo fue Ni quién queríamos beber Sin sed ¿Y dónde quedo yo? En este mundo sin tubo Ignorando las señales Que me llevan a encontrarte Que hoy te veo Y aunque lo intente No se me olvida Que eras tú el que no creía en las despedidas Que sigo siendo la misma loca Que entre tus manos se perdía Y a fin de cuentas no soy distinta De aquella idiota Que hoy te quería Que hoy todavía espera verte sonreír Que todavía espera verte junto a ti Que hoy te veo Y aunque lo intente Y aunque lo intente No se me olvida Que eras tú el que no creía en las despedidas Que sigo siendo la misma loca Que entre tus manos se perdía Y a fin de cuentas no soy distinta De aquella idiota Que te quería Y sigo siendo la misma loca Que entre tus manos se perdía Y a fin de cuentas no soy distinta De aquella idiota Que te quería Aquella rosa muerta En la calle espera Mensaje tras mensaje Preparándose a volar Porque habías sido tú mi compañera Porque ya no eres nada Y ahora todo está de más Si no te supe amar No fue por ti No creo en el amor Y no es por mí Si no te supe ver Y te perdí Si cada día que me das Te haces sufrir No me Volver a verte otra vez Con los ojitos empapados El ayer Con la dulzura de un amor Que nadie ve Con la promesa de aquel último café Con el montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Volver a verte otra vez Con un montón de sueños rotos Dejé el orgullo atrás Por un instante Me preparé a estar solo Una vez más Si no te supe amar No fue por ti No creo en el amor Y no es por mí Si no alcanzé a entender Y te perdí Si cada día que me das Te haces sufrir No, no Volver a verte otra vez Con los ojitos empapados Con los ojitos empapados El ayer Con la abertura de un amor Que nadie ve Con la promesa de aquel último café Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Volver a verte otra vez Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Con los ojitos empacados en ayer Con la dulzura de un amor que nadie ve Con la promesa de aquel último café Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Volver a verte otra vez Con un montón de sueños rotos Con un montón de sueños rotos Hace días perdí En alguna cantina La mitad de mi alma Más el quince de protina No es que sea el alcohol La mejor medicina Pero ayuda a olvidar Cuando no ves la sanidad Hoy te intento contar Que todo va bien Aunque no te lo creas Aunque a estas alturas Un último esfuerzo No valga la pena Hoy los buenos recuerdos Secan por las escaleras Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa Sueños de la noche Sueños de habitación De un hotel de carretera Y unas gotas de lluvia Que guardo en esta maleta Ruedan por el colchón De mi cama ya desierta Es la mejor solución Para el dolor de cabeza Hoy te intento contar Que todo va bien Aunque no te lo creas Aunque a estas alturas Un último esfuerzo No valga la pena Hoy los buenos recuerdos Recuerdos Secan por las escaleras Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa Hoy te intento contar Que todo va bien Que todo va bien Aunque no te lo creas Aunque a estas alturas Un último esfuerzo No valga la pena Hoy los buenos recuerdos Secan por las escaleras Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa Y tras varios tequilas Las nubes se van Pero el sol no regresa No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no La llama se apagó No sé, matamos la ilusión Tal vez Y dónde quedo yo En este mundo sin color Sin historias que contarte Sin saber cómo explicarte Que hoy te veo Y aunque lo intente no sé